Y eso que dicen compadre, dos mujeres bonitas y échale tremendo Quiero a dos mujeres bonitas y de las dos no se cual quiere más Pues las dos son muy bonitas, bonitas, bonitas Una tiene los ojos cafés y su boquita de ella sabe a bien Pues dulces como de ángel, de ángel, de ángel Como el primer, a una de diez, no, no Si a las dos yo las quiero mucho Quiero a dos mujeres bonitas y de las dos no se cual quiere más Pues las dos son muy bonitas, bonitas, bonitas Que bárbaro compadre La otra tiene los ojos verde y su cabello sin igual también Pues dulces como de ángel, de ángel, de ángel Como olvidar a una de diez, no, no Si a las dos yo las quiero mucho Quiero a dos mujeres bonitas y de las dos no se cual quiere más Pues las dos son muy bonitas, bonitas, bonitas Con permiso Música 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 Diez, quince minutitos lo dimos con usted, compadre No se vayan Todo ya falta, todo ya falta, compadre ¡Gracias!